Lo que sucede después del partido entre Santos y Monterrey, que es un tema que entristece, doctor, Wario Orsaguito Martí, porque siempre que alguien pierde la vida en un espectáculo ligado a... Porque hoy día veo que a estas alturas todo el mundo se desliga, ¿no? Yo no porque fue afuera, yo no porque fue más tarde, yo no por aquello, yo no por aquello, pero responsabilidad de quien haya sido a la industria del fútbol, doctor, el hecho de que una persona fallezca en un espectáculo de este tipo le pega durísimo. Sí, otra vez esta situación, ¿no? Se vivió hace algunos épocas o meses en Querétaro, o sea, recurrentemente el fútbol mexicano está teniendo este tipo de cuestiones de violencia y de muerte y está claro que, por supuesto, la federación y los gobiernos y los estados deberían trabajar de manera mucho más conjunta en este sentido. O sea, no es un tema sencillo de resolver, el país y el mundo estamos, ¿no? Estamos muy enojados, estamos muy violentados todos, pero, ¿no? De alguna manera uno acude a la pelota como un tema de refugio y de pasarla bien y de disfrutar y de familia y acaba, ¿no? Habiendo este tipo de eventos. Más allá de esta rivalidad, que por supuesto no tiene nada que ver con que haya muertos, en este Monterrey, digamos, en Nuevo León, Torreón, ¿no? La Laguna tiene una rivalidad importante. Pero que deberían tomar precauciones ya, Luisito, o sea, ya se sabe que hay ya una gran rivalidad, ¿no? Entonces parece ser que cada vez que empieza un torneo, como que se relaja todo, ¿no? Se relajan, ya no toman las precauciones, creen que no va a pasar nada. Obviamente todos creemos que no va a pasar nada, es una tragedia, es algo complicado, pero sí hay que tomar precauciones porque ya, como mencionamos, vivimos en un mundo de poca tolerancia, en todos los sentidos. Da la impresión de que solamente cuando está la frescura del hecho, todo mundo nos ponemos las pilas y el tiempo se lo va comiendo, se lo va comiendo y se nos olvida. ¿Cuánto hace que nos dijeron? No pueden ir las barras visitantes, no pueden ir las porras visitantes, lo de Torreón, lo de Querétaro hace poco más de un año. Y cuando ocurren este tipo de sucesos, todo mundo sale a lavarse las manos, como si eso fuera lo más importante. Lo más importante es, como decía Saguito, analicemos en qué estamos fallando, qué dejamos de hacer, porque yo tengo claro desde hace rato, doctor Marti Guadro, Saguito, que si las autoridades no apoyan, los clubes no pueden. No, 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 los clubes no pueden. Los clubes no pueden. Y tampoco se va a la chacar a la Federación Mexicana. No pueden, no pueden los clubes. ¿Las autoridades pueden? No lo sé, Marti, es lo que no sé. Estamos en un país en donde las autoridades muchas veces no pueden. Pero te pongo un ejemplo, Pumas. Se metió la autoridad delegacional a operar los partidos de Pumas como local. Sí. Te mando dos mil policías. Te cuesta cuatro millones de pesos. Pero hace rato que, bendito Dios, no sucede nada porque actúan las autoridades. En un lugar bravísimo. En un lugar bravísimo. Fue en la noche. Normalmente, Marti, en provincia, los equipos contratan un grupo de seguridad privada. Y el grupo de seguridad privada, por evento, contrata a quien quiera. A quien quiera. Bueno, fue lo que pasó en Querétaro. Con la mínima, con cero preparación para operar un evento de esta magnitud. Y después suceden este tipo de cosas. Yo no sé lo que dice Marti Noli, si verdaderamente la autoridad puede. Pero lo que sí me queda claro, Marti, es que sin la ayuda de las autoridades, el fútbol no puede. Si tú no tienes la ayuda del Estado en este tipo de eventos masivos, evidentemente hay una complicación. Es un tema primero de educación. Y cada día estamos más maleducados todos en el país. Lo decía Luis, va de la mano un poco a que te sientes frustrado posiblemente con el día a día de lo que te pasa en tu vida. Tratas de solventar tus carencias en una cancha de fútbol y lo sientes como que es algo que te lo permite. O fuera de ella en este caso. Está claro que yo siento que la Liga no va a hacer nada. Está más que demostrado que una de las medidas que tendría que ser tajante, pero va en contra de los intereses de la Liga, es que no tendría que haber una sola camiseta visitante en los alrededores y en el inmueble del local, como pasa en Argentina. En Argentina no es que hayan erradicado la violencia, que allá era verdaderamente una cosa ya... Barbarie. Una barbarie, una jungla. Pero sí se ha disminuido un poco el tema de ya no están los del otro equipo, ya nos peleamos entre nosotros o no nos peleamos. Y la mayoría de la gente no termina por pelearse entre sus propios aficionados. Yo siento que es la única opción que hay. Si el Estado y los clubes no quieren invertirle más con base en el Estado y que el Estado meta mano dura, y que el Estado esté capacitado, cada municipio tenga... Porque no nomás es que traigo a 3 mil personas y hay que medio repártelos en el estadio, es qué hacemos bajo qué circunstancias. Si de nada te sirve tener bultos... Porque en Torreón hubo balazos afuera del estadio hace algunos años, ¿se acordarán ustedes? Ha pasado... Ni tan afuera, ¿eh? Ha pasado que encontramos a muchos elementos de seguridad privada, seguridad pública en los estadios. Tú dices, oye, pues es un buen número de granaderos, pero a la hora de la hora no te garantizan que tranquilicen las cosas porque no están preparados y no tienen ningún tipo de preparación para los operativos de calmar las aguas. Ellos tendrán que saber exactamente qué se hace ante el primer conato de bronca. Vamos, separamos, confrontamos, es mejor aguantar, es mejor tranquilizarnos. Tienes que asesorarte con otros países que hacen ese tipo de acción. No tienen ningún tipo de preparación ahora. Lo más fácil es culpar y señalar la culpa es de los clubes, la culpa es de Mikel, la culpa es de la Liga, la culpa es de las autoridades, la culpa es de la policía. Nunca nos culpamos a nosotros mismos como sociedad y como aficionados. Acá el primer factor de lo que está podrido es aquel que empieza con este tipo de actos dentro, fuera, a un ladito, en medio o al exterior o a 400 kilómetros de un estadio. ¿Es la sociedad lo que está podrido en este país o en el mundo entero? Salito, empecemos a culparnos nosotros. Vamos a hacer una solución. Que alguien muera por un partido de fútbol, eso es inadmisible. Corregir eso es imposible. Pero ¿por qué no? David, es educación, como dicen. No puede haber un policía por un aficionado. A ver, te pongo un ejemplo. A ver, el fondo de lo que pasa ayer en Torreón. No puede haber 70 personas del equipo visitante dos horas después del partido libres afuera del estadio sin ninguna vigilancia de nadie. No puede ser, Warrior, no puede ser. Pasó esto, pudo pasar otra cosa. Imagínate que pase seis o siete seguidores de Santos cuando están ahí 70 del otro equipo, pudo haber pasado otra cosa. Lo que no puede haber es eso. Si hay 70 seguidores del equipo contrario, hasta que no los saques en un autobús, tiene que haber vigilancia. Sí, yo creo que ahí la liga tiene culpa, Warrior. Ya sabemos que es... Tiene culpa a todo mundo. Cada quien sus respectivas jerarquías y proporciones. Pero en el país en el que estamos viviendo hoy, o sea, el tema de... Que entiendo que el fútbol es un, como dices, afecta el negocio. Claro. Es un negocio que le genera un distractor, un divertimento, ¿no? En esto que estamos viviendo. O sea, pero hoy el gobierno de nuestro país y las autoridades estatales, o sea, en esta lista de prioridades, ustedes creen que es, voy a poner orden en los estadios de fútbol, está entre las primeras cinco. O sea, a ver, el gobierno de nuestro país... No está en el que está haciendo, doctor. O sea, ese es un tema primordial. O sea, me parece que nosotros... Es algo que ni consideran. Y nosotros necesitamos demandarle a nuestro gobierno, a nuestras autoridades, es, atiéndeme otras cosas prioritarias al fútbol. O sea, por eso resulta también bien complicado. Yo voy como federación o como club, le digo, oye, este, no, municipal, es estatal. En cito esto, puta, pues estás en la lista 15, o sea, tengo que resolver con mis recursos económicos y humanos 50 cosas mucho más importantes, mucho más importantes, pero mucho más importantes. Pero el fútbol sigue siendo algo trascendental en esta sociedad. Sí. Y entonces la liga, yo creo que tiene la autoridad. No más importante que otras cosas. No, 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 más importante, pero sigue siendo, la verdad, una válvula de escape importante. No, es un distractor, es un distractor, es el número uno. Si la liga no se acerca, si no se asocia con la autoridad, si no hay un buen diálogo, lo que pasa es que yo creo que no existe ese acercamiento. Más allá de la incapacidad o de la falta, o que no sea la prioridad, pero se tiene que buscar. Las autoridades están rebasadas, no las de la federación. Porque hoy las cabezas de la federación trabajan en generación de recursos. O sea, la gente que está al frente de la federación mexicana de fútbol, prioridad número uno, generar recursos. Esa es su prioridad número uno. Y me parece... ¿Qué esas son sus habilidades? Tienes razón, doctor. Esa es la única habilidad que tienen, doctor. No son sus habilidades, es la única. Y me parece que en algún momento, doctor, habría que trabajar en mejorar la experiencia de aficionado en el estadio. Me parece que es un tema que hemos dejado de lado. Ahí sí me parece que dejaron de lado. Acá nos jactamos, creo que ya no vamos a ningún estadio, pero conocemos los estadios de fútbol de México. Claro. Dime un estadio que acabando los partidos de noche, no te encuentres en una boca de lobo. No, ninguno. Saliendo del estadio. A 50 metros del estadio, cuando aquí se acabó el estadio, salimos. Dime un estadio que no es una boca de lobo para cualquier aficionado, que tenga su coche allá o que venga a... Pero eso es privativo de México, güey. O sea, puede ser, o sea, yo creo que podríamos dejarla a muchos países del mundo. En algunos, con algunas excepciones. Pero ya hablo de Latinoamérica. Pero lo que me refiero es, tú con la boca de lobo la radicas con presencia policial amplia y con iluminación, cosa que no tenemos. No, no, no hay. Ni una ni otra. O juegas a las 8 de la mañana o eso lo vas a poder evitar. Pero no es por defecto, pero han habido operativos aquí en la Ciudad de México compartidos alguna vez en el estadio Azteca y en Seúl, y sí se solventaron las cosas. Yo creo que, vuelvo a repetir, es mucho de la capacidad. Salimos dos horas después del estadio Azteca y tú has visto la iluminación que tiene adentro del estadio Azteca. No te cuento afuera. No, por eso ya entramos en cosas. Marti, pero por lo mismo. Imagínate afuera. Acá las delegaciones se han metido en el Azteca y en Seúl. Viste el día de la final de Tigres, el portento de policías que había tres horas después del... Es la única forma de más o menos controlar. Es cierto lo que salen del estadio y es la jungla. Sí, pero estás diciendo, me estás dando un poco la razón. Entonces, la autoridad se tiene que involucrar con la liga. La liga tiene que buscar y presionar. Es un de todos. Sí, sí, pero la autoridad, yo digo, creo que tiene la lista de check. Lo que pasa es que ya entraríamos en temas muy profundos. No sé si más importante. Pero acá, ¿qué se pretende? Perdió penosamente la vida una señora. Y hay una persona muy grave también en el hospital y hay otros tantos lesionados. La fiscalía, ¿qué es lo que va a determinar? Pues hay un culpable, el quien manejaba el automóvil. De ahí en fuera, los aficionados, la gente que le gusta el fútbol, las mismas autoridades, ¿qué es lo que pretenden? ¿A quién quieren castigar? Porque si lo que pasó en el estadio de la corregidora, que fue dentro, que vimos... Yo no vi una sola persona de la corregidora que saliera del hospital en la semana. Nunca vi una nota de ninguna televisora ni nadie que dijera... ¿Se acuerdan los que estaban ahí inconscientes tirados y que no sabemos en qué condiciones estaban? Aquí están. Nunca va a salir. Acaba de salir. No supimos ni quién se los llevó, ni dónde estaban, ni cómo quedaron, ni nada. Yo creo que la solución realmente así tajante para cortar el mal por la raíz es no permitir más que las barras visitantes. ¿Pero cuántas veces se ha dicho eso? ¿Cuántas veces se ha dicho eso? ¿Cuántas veces se ha dicho eso? ¿Cuántas veces se ha dicho eso? ¿Cien veces se ha dicho eso? ¿De hecho, el ADS no existe para... Oye, de hecho, el FAN ID, pasan uno, pasan seis, uno sí, otro no. Pero el FAN ID, aunque funcione, en lo que sucedió en Torreón, no tiene nada que ver ya el FAN ID. Eso también estoy de acuerdo contigo. No tiene nada que ver ahí el FAN ID. Para erradicar una violencia dentro del estadio. Pero está claro que esta medida de no afición visitante, el fútbol mexicano no la ha podido operar. Porque está prohibido desde hace... No se te permite ingresar en grupos, pero nosotros nos organizamos, nosotros seis, nos vamos en un coche... Sin playera de... Y nos ponemos de acuerdo, compramos boletos en la misma zona y adentro nos juntamos. A diferencia de lo que pasa en muchas partes... Sin playera del equipo de... Es que en muchas partes del... Hablemos de Latinoamérica, que es lo más cercano y lo más violento. Tres tribunas en Latinoamérica generalmente son para el equipo local. Y casi... Es casi imposible que eso que le llamas popular local y las plateas que son los de medio campo... Es imposible que alguien que le vaya a otro equipo... Vaya ahí. ...tiene su camiseta. Es imposible. No, no, no se puede. Es cultural. Es imposible. Es más, creo que te dicen... Vete. Sí. No se puede. Solamente había una tribuna atrás de una de las porterías habilitada o algunas gradas atrás de una portería o en un rincón, como sea. Eso lo erradicaron. Fue más sencillo porque ahí nomás iban los visitantes. Por supuesto que cuando un equipo chico juega contra un equipo grande y lo recibe, mucha gente que le va al equipo grande no va con su camiseta pero compra un boleto de los que sobran y no grita el gol, pero va y está. Pero no lo grita porque también ahí detentas a uno que no es y es un broncón. Pero al menos no va con la playera. Es una cosa enfermiza pero es increíblemente más fácil de manejar que lo que pasa en México. En México, usted le va a la playera, yo le voy al Toluca, juegan, nos sentamos juntos y estamos con otro y otro y por ahí uno de él le va al Cruz Azul. Pero eso ya no se va a poder penosamente si esto no se erradica radicalmente. Es que el tema es que cada semana vemos en el reporte de la Comisión Disciplinaria que tal club fue multado porque los grupos de animación. Nos queda claro que eso no sirve para nada. Las multas no sirven para nada. Ojalá y que a raíz de esto que sucedió en Torreón se tomen medidas que funcionen. Vetar el estadio, multar al club no sirve de nada. Si no se toman medidas verdaderamente radicales y de fondo para buscar revertir. David, hemos escuchado eso de tomar medidas radicales. Mil veces. Mil veces, guardia. ¿Sabes cuál es mi recomendación que le diría a la gente? Piensen mejor si vale la pena asistir a un estadio de visitante. Desafortunadamente. Hoy, o sea, ¿qué es lo que estás diciendo? A ver un partido del equipo rival al estadio rival. Pero yo ya no sé si vas al de local. Hasta el de local. Imagínate, al de visitante. Imagínate, al de visitante. Pues no vayan. Hoy no estamos preparados. O vas sin la playera de tu equipo. Warrior, pero es la realidad del mundo. Vas condicionado. Vas condicionado. A que se solucione o a que esto se salga de control. A que se salga de control. Entonces evitemos ir a los estados. Esto me parece que no tiene solución. No tiene, doctor. Ni inmediata, ni inmediata. No tiene. Doctor, no tiene. Hoy ve yo por la mañana, ¿no? Miquel. Y ya va el comisionado Canchola. ¿A qué va? ¿Qué va a arreglar Canchola? No es ni abogado para que vaya al Ministerio Público. O sea, ¿a qué va? No solemos. Este es el pretexto de que tenemos que presentar. Vamos a. Tenemos que aparecer. Yo estoy de acuerdo contigo. No tiene solución rápida. No solemos tener tampoco una policía. No, no se puede. No, no. O sea, que una policía dura. No, no. No solemos tenerla. No solemos tener ni en manifestaciones, ni el que cierra el periférico. Yo sé que la persona quiera su propia policía. Veamos el país, pues. Tú no sigas. Así es. Veamos el país, Martín. En México no solemos tener una policía que actúe. Solamente observa. Es contemplativa. Porque si mete mano, derechos humanos. Que si no mete mano, eso es contemplativa y es una... Total. Estamos en los dos extremos. No tenemos. Si un policía se le ocurre medianamente protegerse, deja tú... No, no. O sea, cubrirse con el escudo y me pegas. ¿Pasó? ¿No te acuerdas? Yo como policía como... Eso es lamentable. ¿Pasó? Es contemplativo. Yo levanto las manos y haga lo que quiera. ¿Cómo? Pasó en el Atlas Guadalajara, en Jalisco. De la misma ciudad. ¿Se acuerda? Hace unos tres años atrás o cuatro años que fue bravísimo y empezaron a... Por eso. No es un problema estrictamente deportivo de los clubes mexicanos. Es un tema de sociedad. No se va a solventar tampoco es que el fútbol mexicano se vaya a terminar. Porque le decían otra cosa. Si tú no lo controlas, pues termine esto y se acabe la fiesta. Por eso. El fútbol mexicano seguirá existiendo por los siglos de los siglos. Ustedes han ido a estadios en el mundo y en lugares en donde el fútbol es muy violento. Por lo menos, por ejemplo, para ir a la final de la Copa Libertadores, en Buenos Aires, había cinco anillos de seguridad. ¿Te acuerdas? Sí, 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 los pasamos. Cinco. ¿Qué son anillos de seguridad? Y el policía todos eran de la altura de Saguitos. Y con todo eso, ¿qué pasó, doctor? El pasaporte es el que enseñaba acá arriba. Con todo eso, ¿qué pasó con 60 mil personas en el estadio? ¿Apedrearon el camión de Boca Juniors? Sí, sí, sí. Con cinco anillos de seguridad. Así es. Y ellos están acostumbrados a meter la montada, los tanques de agua, los gases lacrimógenos, los balazos, lo que venga. Por eso yo digo, ni con cinco o seis operativos, seis anillos a 200 kilómetros, a 100, a 50, 80. Si dentro del estadio, en las inmediaciones, un aficionado que no es capaz de comportarse por más autoridad de seguridad que existan, la cosa se va a poner macabra. Pero eso no va a cabo. O sea, no estamos preparados, somos una sociedad que nos gusta envalentonarnos y con la cerveza y todo eso. ¿Cuántas generaciones tú crees que va a pasar para que podamos volver a llegar al origen de esta parte de ser empáticos y cuidadosos? Yo creo que tristemente va a seguir pasando, Luis. Sí, sí, sí. Va a seguir pasando. Ya es una cosa que no tiene... Yo creo que aquí en esta mesa no lo vamos a ver. Yo pensaría que por la sociedad que hoy es un poco más atenta a cuestiones verbales, por lo menos de forma pública. Sí, sí, sí. Yo pensaría que eso podría ser un cambio para bien, no generacional en el futuro, quizá no lo veamos nosotros, pero no sé. Hoy no se habla de temas que hace siete años, ocho, diez, hablábamos con una naturalidad y era hasta humor y no nos parecía para nadie la verdad. Tenemos unos hipócritos a decir que esos temas nos parecieron a nosotros. Hoy en día somos menos empáticos, somos menos tolerantes. Pero la sociedad también habla, la sociedad hoy se queja de más cosas. Eso sí, puedes manifestar, pero hablando específicamente del fútbol, es muy difícil. O sea, eso ya está arraigado. Pero aparte yo creo que no es privativo en nuestro país. No, no, no. Por supuesto que hay otras policías en el mundo que son mucho mejores, son menos también, ¿no? Así es. Y aún así siguen manteniendo algunas problemáticas como tal. O son más... En París lo que pasó en la final, ¿no? Yo creo que... Sí, en París lo que pasó en Sanderí, sí, en la Champions, sí. En Brasil también que hemos vivido, o sea, o son más, pero están más preparados. No solo en la bronca nuestra, o sea, no solo mexicana en la bronca, ¿no? Exactamente, ese tema de esa agresividad, de esos problemas, ya está controlado. O sea, ya se mentalizaron de eso, ¿no? Sí, posiblemente algunos estadios, lo que podría pasar en algunos países, digamos un poco, la sociedad aparentemente un poco más evolucionada que las latinoamericanas. Un poquito, pero luego no te das cuenta. No es que no sucedan, sino es cuando te agarran el castigo que se produce. Entonces, eso sería posiblemente la única forma en la de... Vas amainando el asunto. Aquí está. Esta persona no vuelve nunca más y tiene que pagar esto y trabajo social o va a la cárcel. Va a ser la única... Y no sé si así, pero algunas cosas son de las que funcionan. Poco, ¿eh? En países un poco más evolucionados. Doctor, terminó el torneo.